Un derecho, una alegría y un porvenir que te da tranquilidad como familia. La alegría que vive una familia cuando obtiene el techo propio no tiene precio indudablemente. Así que uno se suma al festejo interno que ellos tienen y a ese regocijo. Y nosotros como municipalidad contarles, aprovechar de comentarles a ustedes, a la prensa y a la ciudadanía, que es la séptima vivienda, se había entregado solo una cuando asumimos y que el plan Procomubi está funcionando pleno, se rescató y hoy se entregó la séptima vivienda. No llegamos a la octava por un poquito antes del fin de año, pero estamos en pleno trámite. Y aprovechamos la oportunidad para contarles que el 2018, si Dios quiere, va a ser un año de muy buenos augurios y anuncios concretos con el Banco de Tierra que se siga agrandando, algo tan ansiado y necesario en Belville. No solo para Procomubi, sino para otro tipo de vivienda, bueno, que por supuesto están en gestión. Lo desvela también el hecho de poder conseguir que lleguen fondos para unidades habitacionales. Sí, totalmente. Lo que pasa es que Belville tiene la particularidad que necesitamos fondos para el saneamiento ambiental, necesitamos fondos para el pavimento, necesitamos fondos para la vivienda. Si sumamos todos los fondos que necesitamos, la cantidad de dinero es muy grande, que no va a llegar de golpe. Pero lo bueno es que tenemos esa fuerza y esa gestión incansable todos los días, molestando en todos lados para que vayan alumbrando los dineros. Vienen a cuenta gota, pero vienen. Los flamantes propietarios son Fabricio Morano y Emilce Robledo. Muy contento, esperando muchos años de esto. Y bueno, por suerte ya se dio y disfrutando de este momento, ¿no? ¿Te gustó este plan? ¿Te llamó la atención? ¿Confiaste en la municipalidad? Desde el primer momento que se lanzó, después de buscar muchas alternativas, cuando se lanzó esto, dije, bueno, esta es la nuestra. Y bueno, desde el primer día creímos, seguimos y bueno, y hasta ahí seguimos creyendo, sabemos que esto es posible y todo lo que dependemos de un sueldo es la opción, la mejor opción que tenemos. Por lo tanto, bueno, creo que la mayoría de la gente que quiere su casa, esta es una excelente opción que tiene para tenerla. Y bueno, cumplir sueños como lo cumplo yo hoy, ¿no? Y toda la familia. El techo propio, ¿qué significa? Felicidad, tranquilidad y es todo. Todo lo que necesitábamos para completar la familia era tener el techo propio y lo tenemos. Una familia a veces sin la casa no termina de cerrar ese círculo. No termina de cerrar. Así que es sueños, ilusiones, todo. Muy bien. Sí, mucha felicidad. Felicitaciones. Muchas gracias. Y los nuevos dueños también. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín. ¿El tuyo? ¿Cómo te llamas? Agustín. ¿Contento? Sí. La marcha de los planes habitacionales fue detallada por el director municipal de vivienda, Mario Gómez. En primer lugar, estoy contento porque la familia está contenta. Cada familia que recibe una vivienda siempre está alegre y le resolvemos un gran problema. En segundo lugar, le agradezco al intendente por las palabras que ha tenido hacia mí. Yo lo mismo agradezco que me permite desarrollar todo el trabajo que estamos haciendo. Al contrario, nos propone algunas ideas más que ya se le hemos planteado. Es decir, el año que viene tenemos que avanzar con algunas cosas más, tal como estás planteando vos. Es decir, pretendemos generar otro poco movie. Hoy tenemos en marcha el programa de tierras, que le vamos a ir sumando unidades ahora, a partir de fin de año y del año que viene también, resolviendo en varios puntos de la ciudad la necesidad de la tierra. Así que bueno, creo que venimos bien con el programa y creo que lo vamos a poder potenciar el año que viene. Para el año que viene, ¿qué planes serían los más, digamos, posibles de concretar de estos que se aprobaron en el Consejo? Bueno, ya estamos trabajando sobre el de autoconstrucción. En realidad, la ordenancia del Consejo tiene tres modalidades, que es autoconstrucción, que ya se está trabajando para empezar el año que viene. Tenemos el de las viviendas de Buenos Aires, que ya lo dijo el Intendente, bueno, estamos empujando, como empujamos con todo. Y tenemos una posibilidad de empezar con otras instituciones el año que viene, algunos acuerdos para que puedan construir. Nosotros ofrecemos siempre darle un apoyo en cuanto a lo que es tierra, infraestructura, y bueno, las instituciones que quieran avanzar con la construcción de las viviendas lo van a poder hacer.